¿Qué es la Universidad de Ciencias Agrícolas? El trabajo de este congreso es el poder hacer difusión de las actividades de investigación que realizamos aquí en la universidad, aquí en el instituto, en beneficio de nuestro estado. Pero vamos mucho más allá, también es un foro de encuentro para que investigadores, tanto nacionales como internacionales, puedan compartir sus diferentes tecnologías. Entonces contamos con investigadores prácticamente de todas las universidades del país y con expositores de centros internacionales de altura mundial, como el Centro Internacional de Meclaramiento de Maíz y Trigo, como el Departamento de Cultura de los Estados Unidos, que nos vienen a compartir las experiencias de investigación y que también nos vienen a proponer trabajos en conjunto como universidad con esos centros de investigación. Pero además de las pláticas, afuera de esta sala hay una muy bonita exposición de productos agropecuarios. Van a tener la oportunidad de ver todo lo que es la riqueza agrícola del Valle de Mexicali. Y por qué no, que se lleven un bonito recuerdo de un producto agropecuario. ¡Gracias!